Oración de sanación, liberación y exorcismo, para liberar hogares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Señor, sé nuestro amparo, contra las perversidades y acechanzas del enemigo. Reprímele Dios, te pedimos suplicantes, y tú, oh príncipe de las milicias celestiales. Arroja a Satanás al infierno, con tu divino poder, y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Señor, en tu nombre, con tu poder, con tu misericordia, bendice, santifica, libera, este lugar, objetos, plantas, personas, animales, seres animados e inanimados, seres visibles e invisibles, para que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sea Dios liberando, santificando y exorcizando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, compartan esta oración. Y a través del 311-778-4946 en Colombia, pueden separar una cita. Dios los bendiga.